Rafael Márquez hizo historia este domingo al disputar su quinto mundial cuando saltó a la cancha en el choque de su selección ante Alemania en Rusia, competencia con la que pondrá fina. Su carrera de más de 20 años, dando la cara y poniendo mi granito de arena, dijo entre lágrimas el futbolista después de expresar su orgullo de participar en la justa mundialista. El defensor de 39 años ingresó a los 73 minutos en sustitución de Andrés Guardado para convertirse en el cuarto futbolista el segundo de México que disputa cinco copas. Márquez igualó el récord de presencias mundialistas del portero mexicano Antonio Carvajal. Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, el mediocampista alemán Lothar Matthaus, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Y el portero italiano Gianluigi Buffon 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014. Tras pasar por una investigación en los Estados Unidos por presuntos nexos con el narco, Rafa Márquez se conmueve hasta las lágrimas de superar un episodio difícil en su vida. Foto, Ruthers, Márquez, quien en agosto del 2017 fue ligado al narcotraficante Raúl Flores Hernández, debutó con el tri en febrero de 1997 en un partido amistoso que México ganó 3 a 1 ante Ecuador. A nivel de clubes puso fin a su carrera el 28 de abril en la última jornada del torneo local Clausura donde su equipo Atlas empató sin goles ante Pachuca. Márquez inició su carrera en 1996 con Atlas. En Europa jugó para Mónaco de Francia y Barcelona de España, con el que ganó la liga local en cuatro ocasiones y la liga de campeones de Europa en 2006 y 2009. También militó en Estados Unidos con el New York Red Bulls de 2010 a 2012, en México fue campeón con León en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014. Con información de Ruthers podría interesarte, los mejores memes de la Alemania VES. México, México vence a Alemania sorprendiendo a media Rusia atropellan a multitud en Moscú, hay dos mexicanas heridas Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.